¡Hola amigos de Popcorn! Lectores, productores, bueno nos vamos a volar la casa aquí cañón Para que sea padrísimo, la verdad es que espero que les guste muchísimo este programa Yo lo estoy haciendo con muchísimo cariño, con un grupo de trabajo impresionante de Malafama Producciones Y pues la verdad es que estoy muy contento, así que por favor suscríbanse, denle like a la página Ponme comentarios, sugerencias, que hacer, que no hacer, por favor los quiero escuchar Así que bueno, eso es Popcorn, espero les guste, chao Gracias por ver el video